Estamos trabajando muchísimo y poniendo mucho empeño y ahora se suma al gobierno también ayudarnos a poder mejorar nuestras ventas, no solamente las ventas sino lo que es plan de ahorro y lo que es el servicio. Han favorecido lo que es la compra misionera especialmente con un reintegro al cliente del 1,5% que entendemos que eso es muy bueno y además tiene que ser comprado el vehículo en misiones. Entonces nos beneficiamos todos, se beneficia obviamente cliente, misiones, nos beneficiamos nosotros como empresa misionera y gobierno también porque estamos vendiendo y patentando vehículos en misiones. Fue una reunión muy buena, la verdad que estamos muy agradecidos que el gobierno nos pudiera recibir como sellando un equipo de trabajo para poder paliar la crisis que todos conocemos. El gobernador junto con el ministro Zafrán han recibido a los concesionarios oficiales de las marcas que trabajan en misiones que con mucho esfuerzo llevan adelante el trabajo diario pensando que son más de mil personas que trabajan en el sector con los sueldos que se pagan y que son volcados en la provincia de Misiones. Así que bueno, entiendo que hoy fue una reunión muy positiva, sobre todo por el momento que estamos viviendo en la actualidad en donde nos sobran los recursos del Estado para de alguna manera volcarlos en el sector privado.